Todo está yendo bien esta mañana chicos Tengo casi todas las skins de support del juego De modo que no me va a salir una skin de support en este cofre ¿Os imagináis que me saldría la de Atrox o la de Cain? Ventajas de tener la maldición de las skins de support Es que tengo casi todas las skins de support ya La matemática la última vez no hizo justicia conmigo Pero esta vez sí la va a hacer Esto no está pasando Es un sueño Me voy a despertar y va a haber una skin de Atrox